Bien, aquí vamos otra vez Bueno Vamos a intentar una vez más Porque ya me mataron una vez, nada más Recuperamos nuestros ecos y ahora sí A darle duro a esta bruja, eh Son dos brujas Son dos brujas de Henrik Son dos de esas brujas malditas Y esos demonios que andan ahí hay que dejarlos que andan ahí corriendo, eh Mira, aquí está la primera Bien Vámonos A ver si está la otra por acá No Bien Bien Tener cuidado con la otra porque Vaya, vaya, vaya Hay que tener cuidado con estos cabrones, eh Bien Bien Perfecto Me queda una más Es la que está más entera, brother Y esta es la que revive a la otra No sé si No importa cuál mates primero Bien, 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 bien Vamos, vamos No, no, no No, no, no Mira, ya ha revivido la otra maldita bruja No, 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 no No Vámonos 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 Bien Bien No, no, no What the fuck Fuck Bien, ya maté a esa bruja otra vez Y ahora vamos por la otra Perfecto, brother Perfecto Vaya, vaya Revivió la otra, mira Bien, ya va a estar Ya va a estar Ya va a estar Ya va a estar, brother Ya va a estar Fuck Fuck, 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 fuck ¿Qué te dije? Ya va a estar Ya va a estar Ya va a estar Un poquito más Un poco más Un poco más Vamos, vamos Bien Ahora te mueres No se murió, brother Salió aquí arriba Es todo, papá Vaya, 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 brother Vaya, qué pelea Un poco Un poco intensa No creas que no Un poco intensa Vale, vamos a Vamos a